Vamos ahora a seguir con la sesión 7.2 Estimando Mew cuando Sigma es desconocido En esta parte es bien importante porque es lo que generalmente sucede para nosotros Generalmente vamos a desconocer Podríamos pensar siempre, ¿verdad? En términos prácticos va a ser desconocido O sea que este es el caso común o lo que vamos a esperar hacer ¿Estamos? Y entonces cuando uno desconoce Mew Cuando uno desconoce Mew Lo que realmente está diciendo es Que ya yo no conozco Mew Por lo tanto necesito una nueva prueba Ya no es una distribución normal Por lo tanto esa distribución que se va a hablar Va a ser una T Y esa se conoce una T de Student ¿Ok? O sea una T Student Por eso es que ahora hablamos aquí de una distribución T Esa distribución T lo que nos dice a nosotros es Que como yo desconozco Mew y mi tamaño de muestra es pequeño Eso es lo que va a estar pasando Va a estar pasando es que mi distribución Ya no es una distribución normal Va a ser una distribución de T de Student ¿Ok? Y esa es la diferencia de la 7.1 a la 7.2 Que es lo que estoy recalcando ahora Lo que ocurre es que tenemos La desconocemos Sigma Que es lo tradicional Uno no conoce la desviación estándar Cuando uno desconoce Sigma Nuestro estadístico ahora Va a ser T es igual a X barra menos Mu Entre S Donde S es la desviación estándar muestral S Desviación Estándar Muestral Dado que es la desviación estándar muestral Esa desviación requiere Calcular X barra Por eso es que los grados de libertad Son N menos 1 Son los valores libres de variar Por lo tanto si yo tengo para encontrar X barra Yo tengo que usar los datos una vez Por eso también uno puede pensarlo más fácil Esa es la razón Por la cual yo pierdo un grado de libertad Porque yo tengo que encontrar X barra Al yo encontrar X barra Eso es lo que sucede Que ya use los datos una vez Es decir, si yo tengo el promedio Si el promedio es 6 Y ya yo tengo los demás valores 3 más 4 Y son 4 valores Más 2 Ah pues ya yo sé Más 8 Ya yo sé el último Vamos a ponerle aquí Más aquí Y le ponemos una variable Y Pues ya yo sé porque Todo esto yo lo multiplico Este valor es 6 Multiplico gestos Y encuentro el valor de Y Por eso es que uno habla de N menos 1 grado de libertad Yo encontrar X barra Ya todos los valores pueden variar Menos el último ¿Ok? Ese es el concepto de grados de libertad Variables libres de variar Y quien esté siendo redundante Por eso es ¿Cuántas puede variar? Pues menos 1 Porque el último está obligado Perdónenme aquí Pasé muy rápido Y ya estamos aquí de vuelta Ok ¿Qué condiciones tiene O qué propiedades Tiene la La T de Studium ¿Verdad? Lo primero Es simétrica Es simétrica Igual que la distribución normal ¿Ok? Segundo Depende de los grados de libertad Y mientras los grados de libertad Crezcan ¿Verdad? Que uno habla así Que se va a infinito O va bien grande No tiene que ser tan grande Después de 30 La distribución Se va a la normal Mientras el N Es más grande Si ya llega a 30 Generalmente Por el teorema De límite central Decimos que se fue a la normal La distribución Es acampanada Aquí lo que pasa Es que las colas Son más gordas ¿Ok? Por eso no es una distribución normal Las colas se van achicando A medida que el N Va aumentando A medida que los grados de libertad Crecen Que fue lo que dije La distribución Se acerca a la distribución normal Y el área bajo La distribución Es 1 Toda área bajo Una distribución Tiene que tener Un valor de 1 Nosotros no usamos La tabla Para encontrar Los valores críticos Así que nosotros Vamos a utilizar Minitab Como hemos hecho siempre Para encontrar Esos valores críticos Y vamos aquí Escribir Encontrar Los valores Críticos De una T Cuando uno va a buscar Una T Necesitamos siempre N Y los grados de libertad Los degrees of freedom Son N-1 Por lo tanto Vamos a presumir Que yo te digo Encuéntame El valor de una T Que tiene 8 grados de libertad Y queremos El 95% Pero usted Siempre dibújela Porque se va a confundir Dibujamos así ¿Verdad? Ya habíamos explicado Por la Z Que esto Lo que nos dice Que el área Dentro de aquí Es 95 Por lo tanto En las colas Me queda 0.05 Lo dividimos entre 2 Y es 0.025 Quiere decir Que esta área Es 0.025 Y esta área De aquí Es 0.025 Por lo tanto En Minitab Necesitamos ¿Verdad? Encontrar El valor Voy a volver a dibujar Aquí Que va a encontrar Que esta área Sea 0.025 Y este es el valor Que vamos a usar Como en simétrica El valor Que esté aquí Va a salir negativo Y el valor De aquí Va a salir positivo Así que en Minitab Vamos a hacer eso Ahora mismo Rapidito Ok Vamos a cerrar este Que este no lo necesito Y usted hace Como habíamos hecho Para la normal Lo mismo Hace Cal Probability Distribution T No se ve la T Usted hacia arriba La va a encontrar Y ahora Marca aquí Inverse Anote en su libreta Inverse Porque usted Está dando La probabilidad Estamos dando Que la probabilidad Es 0.025 Por eso usted ve Y los grados de libertad Eran 8 Porque puse Grados de libertad Si los grados de libertad Son 8 Quiere decir Que el R Es 9 Por lo tanto Tenemos aquí Vamos a presentar Una T Con 8 grados de libertad Y 0.95 Por eso estamos poniendo En los input 0.025 Porque ese es el área Que llega hasta ahí Por simetría Cuando yo doy enter Me dice Me dice que ese valor Es negativo 3 0 6 Quiere decir Que este valor De aquí Es negativo 3 0 6 Vamos a volver a Escribir mal Lo dije mal Vamos a verlo de nuevo Voy a ver muy rápido Vamos aquí Aquí el valor es Negativo 2.306 Exacto Lo dije mal Negativo 2 Punto 306 Por lo tanto El positivo Va a ser positivo 2.306 Quiere decir Que este valor Es positivo 2.306 Y esa es la manera De encontrar Los valores Críticos De una T Esa es la importancia De tener Minita Si usted va Y busca Una tabla Va a encontrar lo mismo Pero va a pasar Muchísimos Trabajo Esa es la ventaja De nosotros Estar usando Minita Ya tenemos Los valores Críticos Que nos van A dar El intervalo De confianza Para encontrar El intervalo De confianza Vamos a hacer Lo mismo Porque ahora Lo que tenemos Aquí es Una T Es decir Nosotros tenemos Lo siguiente Vamos de nuevo A nuestra Pizarrita Aquí Usted tiene Lo siguiente Usted tiene Que usted está Entre menos T sub c Es menor que t Menor que t sub c Y eso es para un c ¿Verdad? Con fiabilidad Pretenda que es 95 Lo que sea Pero ya vimos Que la t Es X barra Menos mu Entre s Raíz de n Menor que t sub c Lo mismo que habíamos Hecho para la distribución Normal Multiplicamos O sea que Menos t sub c Por s Raíz de n Es menor Que x barra Menos mu Menor que t sub c Por s Raíz de n Hacemos las dos cosas A la vez Para no perder mucho El tiempo Sumamos el opuesto Y multiplicamos O sea que te queda aquí X barra Menos t sub c S Raíz de n Es menor que mu Menor Que x barra Más T sub c S Raíz de n Y este es el intervalo De confianza Que va a aparecer Ahora en el libro Que es el mismo De la z Con el cambio aquí Que aquí el e Que llama el libro Va a ser t sub c S Raíz de n Y con la normal Era z sub c Y sigma Vamos ahora Al libro Para repasar Lo que acabo de escribir Ok Míralo aquí Lo que pasa Que ellos ponen A mi no me gusta eso Ponen el e Pero el e Es exactamente lo que tengo A mi no me gusta eso Me gusta que se sepa Así Que exactamente Lo que yo estaba explicando Si el n Es mayor que 30 Usted puede presumir Que se va a la normal Ok Si n Es mayor que 30 Vamos a hacer este ejercicio Dice así Suponga Que unos arqueólogos Encontraron unos fósiles De unos Unos Fósiles Y de una especie Que se desconoce Que creen que son caballos Miniaturas Los fósiles Tienen las siguientes Medidas 45.3 47.1 42.2 42 Dije 44.2 46.8 46.5 45.5 Y 47.6 O sea que n Es 7 Por lo tanto Los degrees of freedom Son 6 Te están diciendo Que quieren encontrar El intervalo de confianza Del 99% Del 99% O sea que quieren un TSUC De 99% Y que sabes Que la división estándar Muestrar Es 1.19 Vamos a hacer esto En nuestra pizarra Con esa información Y regresamos También sabes Que te lo dice aquí Que equiparra Es 46.14 Así que tenemos Toda la información Necesaria Vamos a dejar Nuestro intervalo De confianza Que está aquí Vamos a poner Todos los valores Que conocemos Tengo que equiparra Es 46.14 Tengo que S Es 1.19 Y estamos buscando Un T de 0.99 Esta es la parte Que tienen que practicar Tiramos aquí Quiere decir Que el área entre ellos Es 0.99 Quiere decir Que tienes Un 1% Que lo vas a dividir Entre 2 Y te da 0.00 Por lo tanto Hay que buscar El T Del punto 0.005 Y luego usamos El signo opuesto Que es el positivo Porque es simétrica Lo primero Que vamos a buscar Es ese T sub C Que necesitamos Ese T sub C Que necesitamos Es lo primero Que vamos a buscar Y eso lo vamos a hacer En Minitab Ok Eso lo vamos a hacer En Minitab Vamos a Minitab Voy ahora Rápido A proceder ahí Muy bien Entonces Usted hace Cal Probability Distribution Va a la T Ahora los grados De libertad Son 6 Usted donde Decree of Freedom Pone 6 Ahora El valor Que quieres Es 0.05 Quieres 0.05 Porque es un 99% O sea que te queda 1% Que dividido entre 2 0.05 Te va a salir negativo Y el valor que te da Es negativo 3.707 Que lo vamos a usar Positivo O sea que nuestro T De 99 3.0 3.707 3.707 Ok Entonces Vamos a sustituir Los valores Voy a escribir Ahora aquí bien El intervalo de confianza Voy a subir de nuevo Para que se vea Vuelvo y escribo El intervalo de confianza Que usted lo tenga X barra Menos T sub C Por S Raíz de N Es menor que Mu Menos Que X barra Más T sub C S Raíz de N Todos los valores Los tenemos N Es 7 Por lo tanto X barra Es 46.14 Menos T sub C Que es 3.707 Sigma Es 1.19 Y lo dividimos Entre raíz de 7 Menor que Mu Menor Que 46.14 Y es lo mismo Con más Que ya lo habíamos Explicado Más 3.707 Por 1.19 Dividido Entre raíz de 7 Hacen el álgebra Y ya tienes aquí El intervalo de confianza Que es 44.5 Menor que Mu Menor que 47.8 Y este es el intervalo De confianza Del 99% Ahora vamos a hacer algo adicional De por qué es que yo insisto en Minitab Minitab lo hace esto de varias maneras Ahora lo vamos a enseñar Ok Por eso hacemos los videos Para que usted lo pueda ver con calma Vamos a hacerlo ahora con Minitab Ok Lo primero Que Minitab lo puede hacer En resumen Con los datos resumidos Que tenemos Hacemos Stat Basic statistic One sample T Y entonces dice aquí Usted le da al bullet Dice Summarize data Usted le da ahí Summarize data Sample size Es 7 Sample mean 46.14 Standard deviation 1.19 En el capítulo 8 Es que hacemos la prueba de hipótesis En el options Es bien importante Que le cambiamos El nivel de confiabilidad De la option Automáticamente Minitab Siempre va a usar 95 Que es lo tradicional En la estadística Ponemos 99 Damos ok Damos ok Y observe Que tenemos literalmente Los mismos resultados Un poquito más Preciso Ok Yo puse standard deviation 1.16 Oye hay un error Aprende a hacer este botoncito Edit las dialo Está todo perfecto 1.19 Por eso me cambió Va a cambiar como quiera un poquito Ok Pero ahora es menos Ves 44.47 Nosotros tenemos 45 47.808 Y tenemos 47.8 Ahora tenemos El mismo intervalo De confianza Para El 99% Esa es la primera manera De hacerlo La segunda manera Vamos a poner aquí En header El nombre de la variable Le vamos a poner horses Y ahora introducimos Los valores Que teníamos En el ejercicio Que era 45.3 47.1 44.2 Siempre verifique Que no cometa errores Que usted No sea como yo Que soy medio desesperado 46.8 46.5 45.5 Y por último Hacemos 47.6 Ahora nosotros No tenemos nada De los datos Tenemos solamente Los datos Pero esos son suficientes Porque con esos mismos datos Calculamos el promedio Ahí es que perdemos Un grado de libertad ¿Verdad? Y con esos datos Conseguimos la depresión Estándar Y hacemos los cálculos Así que lo que vamos a hacer ahora Militar lo hace todo Volvemos de nuevo Y con esto acabamos Esta clase de hoy Stat Basic Statistics One Sample T Y ahora No Sumerase Data ¿Verdad? One or more sample Aquí los samples Están en Horses No lo escriban Den doble clic Ya di doble clic Vamos de nuevo Vamos a Options Ya tenemos el 99 Y tenemos todo Damos OK Y el intervalo de confianza Es casi idéntico ¿Ves? 44.5 Si redondeamos Y 47.8 Si redondeamos Y tenemos lo mismo Así que ya hemos discutido Las tres maneras De encontrar Un intervalo de confianza De algún porciento Que nos pidan ¿Verdad? Cuando la distribución Es una T Cuando es una T Desconocemos La depresión estándar Y tenemos una muestra Menor de 30 ¿Ok? Si yo tengo Más de 30 Es una Z Si conozco La depresión estándar Es una Z Y con eso Acabamos la clase Que ese es el dibujito Que tenemos aquí Para resumir ¿Ves? ¿Qué distribución Usamos para X barra? Bueno Si yo conozco Sigma Es una distribución normal Si desconozco Sigma Es una T De Student ¿Ok? Hasta ahí Esta clase De la 7.2 Que pasen todos Buen día